El próximo jueves 14 va a llegar a las salas, en especial entiendo que a Algomont, la película, el documental, homenaje a la directora, realizadora, guionista, María Luisa Benberg. Es un legado que ha construido con mucho cariño, se nota, se desprende de toda la visión del documental. Su director, Alejandro Massi, y también colaborador de María Luisa Benberg durante su realización. Y me quedé pensando que se cumplen ya 25 años desde su primer largo, o sea que esto de alguna manera sería un doble homenaje. Así que le damos la bienvenida a Alejandro Massi, director de, en este caso, El Eco de Migos, a través de la plataforma de Zoom. Hola Alejandro, un gusto saludarte nuevamente. Nos vimos hace poquitos días en la privada nuevamente del Eco de Mi Voz. Desde ya que habíamos realizado en el curso del último festival, de la última edición del Festival de Mar del Plata, una nota a Lucía, pero debo confesar lo que le dije a Alejandro fuera de aire, que es que el documental es tan bueno, está tan bien realizado, y que me parece que una segunda visión genera mucho más estímulo que la primera. Así que bueno, es una nota muy, muy bien ganada. Un gusto saludarte. Bueno, gracias por tus palabras. Un gusto saludarte. Luis, ¿cómo estás vos? Todo bien, por suerte. Bueno, transitando este día de conmemoración del 40º aniversario de Malvinas. Es un día muy complejo, muy emocionalmente, ¿no? Para todos. Y bueno, hablando de recordatorios, vamos también en la continuidad a dar seguimiento a este otro recordatorio de esta gran mujer, realizadora, directora, María Luisa Benberg. Y yo creo que ha sido una precursora, una visionaria. O sea, ver este documental nos inspira, nos llena de emoción, y fundamentalmente entiendo que a las mujeres que han visto claramente establecido este primer paso de lo que fue la lucha por el lugar de la mujer en el cine, ¿no es cierto? Absolutamente. Es un gran, importante mojón en el camino de la lucha por la equidad, por la paridad. Por eso es que me importa tanto que se recuerde, que se sepa, que se conozca cómo fue su lucha. Por cierto, bastante más solitaria que la de hoy, ¿no? Claro, sin duda. Hoy la mujer, en general, está mucho más acompañada que lo que era en aquellas décadas. Realmente, María Luisa tuvo que tolerar hasta incluso la burla, no solamente la soledad. Entonces, me parece valioso porque es de nuestra tierra, ¿no? Quiero decir, María Luisa peleó por las mujeres argentinas, además de por la mujer. Pero me quedé pensando que la lucha de María Luisa, además de ser en soledad, fue doblemente meritoria, porque ella tuvo que romper lazos y lanzas con su propio entorno, clasista, sectario, ¿no? Y esto habrá sido muchísimo más difícil y complicado. Sí, yo creo, a ver, como todo, yo creo que no hay que ser prejuicioso. Creo que en todas partes hay gente valiosa, hay gente con la mente abierta y en todas partes hay gente prejuiciosa y con la mente cerrada y retrógrada. María Luisa tuvo la enorme valentía de decir lo que pensaba casi desde que nació, lo cual le trajo conflictos de todo tipo, porque también ella peleó contra su propia época, ¿no? Más allá de su estamento social, era una época en que la mujer no estudiaba. Se suponía que la mujer tenía que prepararse para acompañar al hombre en el matrimonio. Realmente era la mentalidad preponderante. Entonces, tuvo todas en contra. Sí. En la época, en la educación, lo cual, eso es algo que ella siempre decía, le costó, como vamos a decir, nada es gratis en la vida, le costó dirigir su primera película prácticamente a los 60 años. Claro, sí, sí. Quizá si María Luisa hubiera tenido una condición de paridad con el hombre en aquellos tiempos, podría a los 30 hubiera hecho su primera película, pero le hizo a los 60, a los 59, para ser preciso. Y hubiera dejado una filmografía mucho más prolífica de la que fue, que de hecho no fue poca cosa todos los films que ella logró realizar, sin embargo. De manera tal que es increíble su audacia, su coraje y su lucha. Es tan rico ver este documental, y no quiero espoilear, pero me quiero detener en un segmento que no deja de maravillarme, y de sorprenderme y de conmoverme. Que es el segmento del programa Función Privada, en el cual ella está sentada con Carlos Morel y con Romulo Berruti. Romulo Berruti le echa a manera jocosa una introducción acerca del machismo, ¿por qué yo no puedo ser machista si vos sos feminista? Y ella define clara y contundentemente, machismo es igual a fascismo. Y esto realmente, esas palabras ahora suenan fuertes, no quiero imaginarme lo que fue en ese momento, ¿no? Sí, y sobre todo también, no era tenido debidamente en cuenta. Por un lado era esto que vos decís que es tal cual, pero por otro lado también era como decir, un poco sujeto a risa. Sí. Si vos sos feminista, ¿por qué yo no puedo ser machista? ¿No es lo mismo? Claro. Y ella le contesta muy contundentemente, porque ella dice, ser machista es ser fascista. Tal cual. Ser feminista es ser antifascista. Tal cual, tal cual. Esa es la gran diferencia. Nunca más lucido un comentario. Pero era entre risas de los periodistas. Digo, este es lo irónico y lo triste era un aspecto, ¿no? Que no... Era muy en soledad. No tenía una enorme compañía María Luisa. De hecho, cuando María Luisa fundó en los años 70, en el 70 precisamente, UFA, Unión Feminista Argentina, que al poco tiempo fueron asediadas por la triple A, con lo cual tuvieron que cerrar. Es decir, esa era la época en que se vivía. Entonces, inmediatamente se asociaba el feminismo al terrorismo, como todo en este país, que de pronto se junta todo en una misma bolsa y empezaron a correr riesgo, es decir, fueran amenazadas. Claro, entiendo. Y entiendo lo difícil. Y además, su lucha contra la censura, porque su primera película, que terminó siendo la tercera o la cuarta, que fue Señora de Nadie, había sido prohibida en su momento. Con lo cual, tampoco era fácil contar lo que ella quería contar como distinto, como marcando un precedente, marcando un territorio y asentando una idea, ¿no? Así es. Y ella en ese sentido siempre fue muy chiquita. Señora de Nadie fue, en realidad, a pesar de que no es su primera película, sí es su primer guión. Claro. Y como vos bien decís, fue bochado en el instituto por un lado este criterio de la mujer que abandona el matrimonio. Sí. Y por otro lado, una visión, un abordaje de la homosexualidad de un íntimo amigo de la protagonista, que era Luisina Brando, de una manera totalmente contemporánea, que a los militares que intervenían en el Inca les resultaba inaceptable. Con lo cual, bocharon el guión. Por eso María Luisa se pone a escribir otro guión, que en realidad es su primera película. Entiendo. Esta pregunta te la hago más que nada como espectador, ni como periodista, ni como conductor, ni como crítico. La gente, cuando tiene la representación de lo simbólico, de vamos a hacer un homenaje a María Luisa, tiene de alguna manera internalizado o establecido que va a poder ver a todos los personajes que de alguna manera pasaron por su vida o por sus películas. Y esto no ocurre del todo. La pregunta es por qué. Hubo algún inconveniente de origen, digamos, de otras posibilidades que no permitieron esto, o directamente fue un corte que estableciste vos a los fines de la realización de este documental, quién iba a estar y quién no. Mira, es más esto segundo que estás diciendo. Yo no quería tener, por más que fuera valioso, excepto lo esencial, opiniones sobre. Gente hablando sobre. Sus recuerdos sobre María Luisa. O sus opiniones sobre María Luisa, o sobre su cine, o sobre su militancia. No, yo quería dejarla hablar. Por eso me costó tanto y me conllevó quizá el triple de tiempo o más construir el relato. Porque yo no conseguía los archivos que yo buscaba, porque los archivos se habían perdido, o borrado, o tirado. Tuve que buscar archivos fuera de la Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, en España, porque no las encontraba acá. En Córdoba, de pronto encontré algo, pero no en los archivos oficiales, ni de la televisión pública, ni de Radio Nacional, ni de los canales privados. Pero lo que pasaba, sí yo incluía a cierta gente que me parece que es tan esencial que María Luisa no hubiera sido María Luisa sin su paso por su vida y su obra. Por ejemplo, Lita Stantik. Lita Stantik es otra mitad de María Luisa. María Luisa no hubiera sido María Luisa si Lita Stantik no hubiera llegado a su vida, asociado, fundando GEA, produciendo el 90% de su película. Una tipa que se la jugó porque renunció a estar con Doria para comenzar a trabajar con María Luisa codo a codo. Esto habla de una posición también en la vida. Sí, vio algo. Además, lo que me parece interesante de Lita, que no es la única vez que le pasó en la vida, es vio algo que nadie vio. Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, absolutamente bueno. Lo mismo que Oscar Kramer en la película de Marcheno Mastroianni, ¿no? María Luisa tuvo un gran encuentro con Oscar Kramer que obviamente terminó por la enfermedad de María Luisa, pero de hecho mi primera película, El impostor, que es el libro que hubiera dirigido María Luisa y que coescribí con María Luisa, que adapté del cuento de Silvino Campo, lo produjo Oscar. Claro, claro, claro. Y decime, Alejandro, ¿cuánto tiempo te llevó la realización de El eco de mi voz? Porque por lo que estoy escuchando, una búsqueda incesante de archivos, fuera del país, bueno, todo esto lleva su tiempo, ¿no? Y unos tres años, sí, fue largo. Mirá vos. Fue largo. Fue largo porque uno dice una búsqueda, pero yo te estoy diciendo, tengo archivos que son de pronto de Colombia, cosa que es real, pero yo no sabía que había un archivo en Colombia, yo buscaba en todas partes, y esto lo vuelve errático y caótico. Tuve un extraordinario equipo, y he de decir que una especialista en archivos, una periodista que trabajó en mi equipo, que es extraordinaria, que es Cecilia Sáenz, fue dando con piezas que valen oro hoy. Pero, bueno, esto no fue inmediato, porque eso no olvidemos que la época en que María Luisa producía películas y la época en que vivió María Luisa es una época pre-internet. Entonces no hay nada de eso. De pronto son papeles, de pronto son cassettes, de pronto son cintas de un cuarto, de tres cuartos. Es un material analógico. Entiendo, entiendo. Alejandro, si tuvieras que elegir un segmento del eco de mi voz, o más de uno, si te parece, ¿cuál o cuáles podrían ser? Para mí el pasaje de Camila, a Miss Mary, cuando ella dice, porque realmente Camila, por eso yo me detuve allí en el relato, porque Camila fue una película bisagra en la producción de María Luisa. Sin duda. María Luisa hasta ese momento había hecho pequeñas películas que habían tenido buen destino, digamos, y buena repercusión, moderada, pero buena repercusión, de crítica y de público, pero eran dos pequeñas películas intimistas, más al estilo Nouvelle Vague, que era un poco, ella también se había inspirado mucho en Añez Vardá, y en ese tipo de cine intimista vincular. Y Camila va para otro lado, y Camila se vuelve una película inmensa, pero no inmensa por ser inmensa de cara, que no es así, sino inmensa por la repercusión que tuvo, porque es una película que dio la vuelta al mundo, que fue nominada al Oscar, que tuvo tres millones de espectadores prácticamente en la taquilla argentina, que se vio mucho afuera, que se vendió. Entonces, María Luisa, de alguna manera, tiene un rédito y una credibilidad como narradora a partir de Camila, que no tenía antes. Entonces, el paso de eso es decir, cuento mi vida, me expongo, ahora que pude despertar algún interés sobre mi trabajo, les voy a contar quién soy. Y si bien Miss Mary es una ficción, porque no es no es María Luisa y la vida, familia y la vida de María Luisa, pero es una ficción autobiográfica, sin duda. Totalmente. Está contando su clase, sus recuerdos, sus obstáculos, sus dificultades por ser mujer y todas las cosas que vos y yo recién, Luis, empezamos hablando cuando nos encontramos. Claro, claro. Vos sabés, Alejandro, si yo hubiera tenido la suerte de contar con la presencia de María Luisa Benberg, a quien lamento no haberle hecho ninguna nota, porque yo todavía en ese momento no estaba en esto, yo le hubiera preguntado a qué atribuye el éxito de Camila, o semejante éxito, semejante, como bien vos decís, esta inundación y explosión de éxito y de popularidad. Como lamentablemente María Luisa no está, te voy a traer que hacer la pregunta a vos. Ajá. Mira, a ver, te voy a decir varias cosas. La primera es, si alguien supiera realmente la ciencia cierta de qué depende el éxito de algo, no habría fracasos. No, por supuesto. Quiere decir, justamente ese aspecto azarroso del cine y que un poco cuando hacemos una película un poco vamos al casino, ¿no? Porque uno pone las fichas y después sale o no sale. Uno pone lo mejor. Uno trata de que... Pero viste que cuando uno está filmando una película de alguna manera uno adelanta o anticipa y puede decir esto va a ser un éxito. Hay como determinados componentes que... Sí, pero hay mucha confusión también en eso, ¿eh, Luis? Ajá. Uno dice eso y a veces no pasa eso. No, claro. No es cautivo, no es cautivo. Claro, claro, entiendo. Ahora, dicho es aclarado este punto, es decir, nadie tiene la bola de cristal, ni María Luisa, ni hoy nosotros. Sí creo que hay un aspecto de impedimento melodramático, como decía María Luisa en su época, el tabú siempre abre los ojos de la gente. Claro. Y eso era un tabú. Porque aparte, además, María Luisa invierte los tantos. Sí. Camila es una película prohibida mil veces, un proyecto que no llegó a película, prohibido mil veces, que cuando ella lo hizo, y eso me parece interesante, es que invirtió la dramaturgia. No es Ladislao quien seduce a Camila. Es Camila. Es Camila quien ocupa el lugar, por decirlo muy prejuiciosamente, masculino, como el avance, la posición de quien avanza sobre el otro, es Camila. Exacto. Lo cual la vuelve muy personal porque también, y en un sentido muy escandalosa, más escandalosa aún. Una chica de buena familia, menor, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Que va sobre el sacerdote. Exacto. Bueno, y con esto tenemos que cerrar, lamentablemente, pero en el documental está muy bien contado que, para mí, ahora sí me juego, uno de los pilares del éxito de Camila es Susupe Coraro y que llegó, digamos, finalmente a ser la protagonista de Camila, no como primera intención, lo cual asombra notoriamente esta historia, ¿no? Así es, así es, es una gran pareja de cine, digamos. así es. Bueno, hay mucho, mucho para ver en el eco de mi voz, así que recomendamos muy cálidamente acercarse, ¿a dónde, Alejandro? a partir del jueves 14. Mira, se está terminando de determinar en qué salas cinematográficas, ok, pero, pero, ya en breve va a estar en todos los medios, la película la distribuye Disney, con lo cual ya ellos se van a ocupar de, de anunciar anticipadamente, de difundir debidamente en cuáles salas está a la disposición y por favor invito a todos a acercarse, que, te agradezco tantísimo tus comentarios y lo necesario que es que el público tras la pandemia recupere el hábito de concurrir a las salas que ayudaría y ayudará tanto a nuestro cine. Tal cual, y antes de despedirte, ¿qué es lo próximo después de esto que se viene en el mundo de Alejandro Masi? Mira, estoy terminando de escribir un libro basado en un caso real que todavía no puedo decir exactamente de qué se trata, pero es una ficción a propósito de un caso real de los años 80. Ah, ok, destino final. Es de época. ¿Y va a ir a salas o a plataforma? Mira, esas son cosas que hoy no se saben. Lo más probable y lo que está tendiendo a suceder es que vaya a los dos lados. Primero a las salas y luego a una plataforma. Lo cual también tiene para nosotros algo bueno que es no desaparece. Porque a veces uno cuando la película baja de cartel tiene la tristeza de decir bueno, ya no está. ¿Dónde la puedo ver? Exacto. Y cuando pasa del cine a la plataforma le dice pervive, perdura. Tal cual. Alejandro, como siempre, fue un gusto haber hablado con vos y te deseo mucha suerte, mucha suerte con este documental, El eco de mi voz y con esta historia que me parece bastante atractiva como para seguir requiriendo un poquito más de detalle. pero bueno, ahí esperaremos. En breve estaremos charlando de eso. cómo no. Un abrazo fuerte hasta cualquier momento. Un abrazo grande y gracias por la invitación. Gracias, por favor. Un placer. Fue la palabra de Alejandro Masi, director del documental El eco de mi voz y ahora sí vamos con el segundo tema del film Morbius. En este caso el tema es The Kill. Lo interpreta Jesse Ware. Aquí lo escuchamos. El eco de mi voz es el tema